Jamás toques eso. Fíjame. ¿Quién era él? Un trabajo, nada más y nada menos. Si te hace sentir mejor, contrabandeaba armas. Le vendía armas a cualquiera. Mata policías, pandilleros, terroristas. No discriminaba. ¿El archivo? ¿El de la cafetería? Todo tuyo. No lo sabrías con solo verlo, pero es el mecánico de otro grupo. Tu rutina es café cada mañana de 9 a 10. Ese es el único lugar que frecuentan. Está aislado y protegido. Nadie entra sin que él lo vea. Pero tiene dos debilidades. Los chihuahuas... ¿Te importa si me siento? Por favor. Y los hombres. Hombres jóvenes. Café negro. Gracias. Sin duda ya te vio estos días y no te vio relacionado con este mundo. Lo que ve es un niño bonito que está perdido. ¿Quieres cargarlo? Sí. Eso le gusta. Ven, amigo. Si está interesado, lo primero que hará será preguntarte... ¿Tú vives por aquí, Steve? Tu respuesta debe ser... Solo voy por ahí. Habrá que estás abierto a las sugerencias. Con mi amigo. Sí. Luego te preguntará... ¿Tú, ah, quieres tomar un trago conmigo? Y debes decir... ¿Claro? Genial. Genial. ¿No lo crees? Lonitracepam. Rufinol. Lo quieres muerto, no violado, ¿verdad? Dos o tres gotas lo marean. Más de seis, su corazón se para y se muere en tres minutos. Hazlo en el bar. No lo arruines. En estos lugares siempre les ponen agua. Y es por eso que siempre me los acabo tan rápido. Y no solo uno, ¿es seguro? Es muy bueno. ¿Quieres otro? Sí. Jameson, ¿no? Jameson Doble, por favor. Oh, sí. No juegues con este tipo. Hazlo en el bar. No lo arruines. Quiero saber lo que sabes. Quiero hacerlo. Aquí tienes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es gracioso? No, nada es gracioso. Yo solo creo que ya es mucho. No, vamos. Yo solo me voy a terminar este, voy a terminar este y luego... Ya debo ir a la cama, pero fue muy, muy divertido. Steve. Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Tú cómo estás? Bien. Ah, ¿te llevo a algún lugar? El auto está aquí. Vamos, entra. Quiero darte algo. ¿Sí? Bien. Mide 1.90 y pesa 130 kilos. No te enfrentes a él. Y hagas lo que hagas. No te subas al auto. ¿Qué te parece? Es hermoso. Te daré un trago. ¿Tú pintas? Sí, es mi hobby en realidad. Vaya, qué buen hobby. Salud. Esta es la sala, la chimenea... Para relajarse. Este es el lugar que más me gusta de aquí. ¿Qué es eso? No. Eso es un Buda del siglo 14. Y fue un problema traerlo a este país. Es bueno tener amigos. Buenos amigos que hagan la diferencia. ¿Tienes amigos? Me refiero a buenos amigos. Me refiero a buenos amigos. Tiemblas como una hoja. Siéntate. De acuerdo. De acuerdo. Déjame hacerlo. Tranquilo, vaquero. Conocí. ¡Sutup! « � Krieg! ¡Ah! Ah, no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dije que no lo arruinaras. ¡Suscríbete al canal! Te veo luego. ¡Suscríbete al canal!